Porque cuando ellos salen ante la campana no pasa nada. Lo van a tener en cuenta para la próxima. Nosotros hacemos algo mal y está mal. No estoy de acuerdo con algunas cosas que dice por ahí el equipo verde. Quiero decir que por favor salgan cuando suene la campana. En serio, no es tan complicado. En serio, no es tan complicado. Como que todo lo que hacemos nosotros es trampa y ellos es tirar de la experiencia encima. Lo dejan al otro equipo que salgan ante la campana, que hagan un montón de cosas y a mí no me dejan nada. Vos tocaste con la mano el almohadón que eso claramente no se podía, ¿o no? Como que nosotros por ahí hacemos cosas que no lo hacemos a propósito y como que ya nos acusan de tramposos y qué sé yo. Juevemos bien. No con falta. El señor Leandro se tiró como a propósito. Eso implica que los botones se empiecen a mover. El señor Leandro se tiró como a propósito. Eso implica que los botones se empiecen a mover. No permito más a nadie de todos ustedes, a todos los verdes que pueden estar mirando ahora. En decir que el rojo hace trampa. Siendo el capitán, Leandro, está jugando suciamente, lo cual no es necesario porque creo que tienen la capacidad de hacerlo, pero es tan débil mentalmente que le cuesta. Asuman cuando ganan, asuman cuando pierdan. Es la forma de jugar y de ver que quise. Cuando uno no puede ganar limpiamente, trata de jugar sucio, ensucia el juego para tratar de ganar. Cuando ustedes se hacen cargo de que hayan perdido, van a ser grandes personas. Si no, se van a estancar en la vida. ¡Ay, ay, ay, ay! Durísimo. Y estamos con las capitanas, porque la impresión que nos da es que por ahí los muchachos se lo toman todo mucho más sanguíneo. Son más pasionales. Son más pasionales, son más cabeza de tacho, se dice es el término científico. A ver si ustedes pueden poner un poco de racionalidad en este tema. Yo creo que lo que tienen que hacer, que se tienen que empezar a hacer, es darle la importancia que tiene el jefe y asumir cuando dice alguien perdió y alguien ganó. Me parece que es la palabra. Y bueno, nada, nosotros estar apoyándolos como capitanes a los chicos, pero tienen que bajar un poquito, creo que los decibeles. Ahora, ayer, por ejemplo, Delfina, todo el equipo verde estaban convencidos de que había sido una injusticia y que lo del equipo rojo salían antes, que Sergio no había tocado. Yo quiero que veamos de nuevo, puntualmente, decía Micaela y decían varios de tus compañeros, salen antes, salen antes. Vamos a ver una repe puntualmente de la carrera de ayer, de Sergio y de Leandro. A ver quién sale antes. Veamos, miren arriba. Ahí, mirá, ahí, ahí. Y en ese momento termina, ahí está, ya ahí está la carrera, ya eso no nos importa. Termina y todo el verde, salen antes, salen antes, salen antes. Bueno, pará, lo charlamos un poquito con los chicos ayer también y hoy un poco. El tema es así, nosotras venimos nuevas acá con cero mañas, los chicos ya se conocen desde la temporada pasada, ya tuvieron la oportunidad de conocer todos los juegos, ya saben cómo se hacen y todo. El tema de salir antes y todo eso, ya también lo charlamos. Que es una vivada al cuete, porque en realidad, por ahí, cuando lo pasan despacito sí te das cuenta, pero por ahí... Pero pará, no solo eso, sino que el equipo verde en esa carrera decía que el equipo rojo había salido antes. Bueno, lo charlamos. Nosotros que somos los mayores, digo, bueno, banquen un poco. El tema es así, la idea es jugar, pasarla bien, yo me di cuenta que jugando te pasa que te pones muy nervioso, de hecho, a veces los chicos te ceban, eso es real. Entonces, por ahí te generan cosas, vos estás medio sin aire, o cansado, o fatigado, y pensás que es así, y por ahí lo decís y después decís, no era tan así. De hecho, lo charlamos mucho para que, como hay muchos chicos que ven el programa, que no piensen que todos somos calentones y que está bien ser calentones, sino el mensaje es que haya competencia, sana, bueno, perdemos, ganamos, quise yo, está todo bien, feticamos o no, pero amigos como siempre. Podemos confiar en ustedes, en ustedes como las portadoras de la bandera del Fair Play de aquí en adelante, ¿los pueden convencer a sus compañeros? Sí, les vamos a llevar la bandera de la paz nosotras dos, y bueno, vamos a intermediar entre los chicos, y bueno, puntualmente ayer se vio el tema también de Leandro, como que ayer se tomó un poquito a Leandro en un primer plano, y bueno, nada, nosotras vamos a tratar de estar intermediando y con los chicos y llevarles paz, un poquito. Un poquito. Y yo se los agradezco mucho, Capitana. La frase de la mujer, el hombre le dice, sí querida, así que sí querida. Perfecto, un mensaje de igualdad de género. ¿Y qué dicen en Twitter? Soy del equipo verde, pero el equipo rojo tiene razón.